Hey, hoy te veremos florecer Con mis terranas y las fiestas de tres ¿Dónde quedó el ayer? Hey, chupabas un chupón y ahora ¿qué tal? Ya chupa sangre del animal Wow, quedaste hermosísima Gracias, y gracias por la fiesta Ah, sí, ¿te gustan mis detallitos? Es impresionante Qué buena fiesta Ahora sí te luciste, Drac Es la mejora, la han creído en 500 años Lo siento, Gran Duong Ah, Mavis, estoy locamente asustado ahora Tal vez eso sea bueno ¿Cómo busciste? Después de compartir mis penas contigo Pero no Ya, solo fue un beso No estás autorizada a pesar Oye, no me tienes que autorizar Ya no tengo 89 Puedo elegir quién me gusta y salir al mundo ¿Qué? Ya saliste y tú dijiste que no te gustó Tal vez quiero darle otra oportunidad Tengo que conocer, ¿sí? Rolar allá, igual que Johnny No, no, no puedes ir otra vez a la aldea Tal vez los convenzas de que seamos amigos No, eso es imposible Pero tú no lo sabes Todo está incómodo, te presentes No, eso no cambia nada ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no lo harás? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque esa aldea no existe en realidad ¿A qué te refieres con que no existe? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo solo hice lo que tenía que hacer ¿Qué cosa? ¿Qué tenías que hacer con exactitud? ¡Dime! Yo... Yo lo manté construir Los empleados lo organizaron Los... Los zombies se disfrazaron de gente pueblareina Pero escucha Si, si de verdad hubiera salido y algo te hubiera pasado Es algo con lo que no podría vivir Pero si puedes vivir con esto Engañándome Mintiéndome Teniéndome aquí por siempre Sabiendo que mi sueño era irme ¡Ey oso! ¡Ey oso! ¡Ey oso! ¿Un oso? ¡Ey oso! Ficción, chaparrito Tu voz en serio es irritante Esperen, hablo con Gelatés Dice que Drácula metió a un humano dentro del hotel ¿Un humano? No te alejes, Puchunga Ahora, Diego Ahí está el humano Y usa acento francés Johnny no es un humano Es primo de mi brazo ¡Nos engaña! ¿Y por qué se pica la nariz? Dice que es una larga historia ¡Oye, alto! ¡No! ¡Ya déjame! ¡Oye, alto! ¡Ey oso! ¡Ey oso! Dijo contemplad al humano ¡Es increíble! ¿Eso es cierto? ¿Eres un humano? Ah, sí De verdad lo siento Me da igual Aún así quiero estar contigo Ah Pues, lástima Porque yo no quiero estar contigo Porque tú eres un monstruo Y odio a los monstruos ¡Adiós! ¡En la cara no! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Adiós! ¡Volvian a arreglar la máquina de lleno!